Mira las frutas de estos árboles. Son una especie de almendras. A ver si se puede ver por acá. ¿Ves esos verdes? Cantidades y es todo hasta el fondo. ¿Ves? Y ahora ya están cambiando de color, de verde. Se ponen a marrón. Y esto es lo que te explicaba. Esa corteza es lo que resiste el frío y el calor. Y acá están, fíjate, en el suelo. Llenecito de estas especies de almendras. ¿Ves? Que, obviamente, ya se las comieron. ¿Ves? Y hay cantidades. Cantidades. Fíjate acá. Todas han sido comidas por las aves. Les encantan. Y estos árboles. ¿Ves? Acá hay más. Y bueno, van cambiando, como te repito, de color. Acá al frente aún están verdes. Ya están un poquito amarillos. Y acá están marrones. Casi para amarillo. Y qué pena. Se acaba el sol. Viene el frío. Y acá están. ¿Ves? Si se puede apreciar. Y luego ya te mostraré otros videos donde no hay absolutamente nada de estos árboles. Nada. Absolutamente nada. Quedan unas ramas que tú no puedes creer. Que después se vuelven a recuperar como están ahora. Bueno, ahora estamos en octubre. Y empiezan a caerse hasta diciembre. Y en diciembre, hasta marzo, nada. Absolutamente nada. Te muestro esto para que tengas una idea de cómo puede transformarse algo que parece que nunca más va a crecer y vuelve a florecer. ¡Gracias! Estamp